El Ministerio de Salud brindó el reporte semanal sobre la situación de coronavirus en Nicaragua. Según el informe brindado por Carlos Sáenz, secretario del MinSA, se contabilizan a 480 nicaragüenses confirmados por COVID-19. Sáenz también dijo que en la presente semana se reportaron 18 personas fallecidas por esta causa. Situación del coronavirus al 26 de mayo, 10 de la mañana, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 19 al 26 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 171 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 885 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes militus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 18 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto algudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Desde que se confirmó el primer caso positivo, Nicaragua contabiliza oficialmente 759 casos positivos y 35 personas fallecidas por esta causa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.